Héroes verdaderos, la historia continúa. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Héroes Verdaderos, la historia continúa. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares para recordar aquellas historias que nos trajeron lecciones de vida. Historia que como la de don Octavio Piedra nos hizo vivir emociones fuertes y nos mostró la vida de un ecuatoriano luchador, trabajador, honrado. Y que a pesar de perder al gran amor de su vida y quedar viudo, siguió adelante para darles una buena educación a sus tres hijos. Jorge Aguirre, integrante del trío colonial, nos llevó hasta San José de Minas hace cuatro años para conocer a este hombre ejemplar. ¿Qué les parece si recordamos juntos? Ya que la historia continúa. Adelante las imágenes. Bueno, yo creo que esta experiencia va a ser bastante gratificante para mi espíritu, para mi alma. Volver a mi pasado, a mi niñez, a muchas cosas que solamente se pueden vivir en un pueblo. Y pues yo creo que con ayuda de Dios voy a tratar de entender a esta familia, de apoyarles, de ayudarles en lo que más puedan, lo que necesitan. Vengo con todas las ganas de conjugar el verbo hacer. Vengo con todas las ganas de conjugar el verbo hacer. ¿Cómo te llamas? Jefferson. Jefferson. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola. ¿Cómo estás, Jackie? Hola. Hola, chiquita Melanie. Hola, Melanie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué placer conocerle. Ya saben, mi nombre es Octavio Piedra. Y no sé, ni qué decir porque, no sé. Gracias. Vengo trayendo mi guitarrita. Qué bien. ¿Me acompañas? Dos era que traiga, otra para mí. Con mucho gusto. Bueno, sí tengo una guitarrita por ahí. ¿Guitarra o requinto? Requinto. Aprendí oyendo a los borrachos. ¿Dónde sabían estar los borrachos? Ahí me metía y de ahí iba a la casa a seguir. A seguir ahí intentando aprender. Bueno, vamos a ver. Vamos, vamos. Les invito a mi casa. ¿Dónde me va a dar posada? Ah, casito nomás, casito nomás. A los foraceros no se nega ni posada ni vaso de agua. Así es. No, aquí nunca negamos nada. Esta es mi casita. Ella es mi mamá. Buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto, Jorge. Voy a presentarles mi salita. Una salita, bueno, a mi gusto. Así es que, por favor, le invito a sentarse. Venga, venga. Les invito a sentarse. Aquí, como le digo, la salita que siempre tengo aquí. Es un jueguito de comedor que recién estoy haciendo. Simplemente que aún no está acabado. Está de tapizar. Sí, está de tapizar. Bueno, pero eso ya estoy contento ahí. Un honor, un gusto para mí estar en su casita. Y cuénteme, ¿a qué nomás se dedica usted? Yo, saben decir, los antiguos siete oficios y catorce necesidades. Pues yo no tengo solamente siete oficios, pero tengo más de catorce necesidades. Ya, por muchas cosas. Yo aquí lo principal que me dedico es a la carpintería. Lo principal, de lunes a viernes. Los sábados a las abejas. Entonces, cuando vengo temprano, traigo la caña de una vez. Para el domingo, ir vuelta a moler cañita y vendo juguitos de caña. Vendo en el centro. En el que tiene el trapiche. Sí, yo mismo me hice un trapichecito que luego vamos a ir a ver. También le hago a la albanilería, pero muy poco. Esta casita, por ejemplo, voy a tener el honor que esta casita la comenzamos hace muchos años. Y son a los seis años que casi le terminé y le traje para acá a mi esposita de abajo. Pero sin ventana, sin nada. Porque mi esposita ya estaba enferma. Así es que a los seis años le pusimos el techo. Y el gusto de mi esposita era las ventanas grandes. Yo no quería porque no tenía dinero, pero ella quiso. Entonces, tuve el honor de que ella se vaya viendo dónde quedamos. Dónde quedamos. Aunque sin ventanas. Pero... Veo que usted habla con mucho amor, con mucho cariño. Pero el honor que... Esa palabra de mi esposita. Ella era mi esposita. Ahí está. ¿Qué tiempo es ya de la que fallece su esposa? Cuatro años. ¿La enfermedad? Sí. ¿Qué tiempo? Insuficiencia renal. Ah, insuficiencia renal. Insuficiencia renal. O sea que los muchachos quedaban chiquitos prácticamente. Sí. Ella quedó de 14 añitos. ¿Abuelito joven? Sí, mi abuelito, mi hija. Y ya. Así es que la casita le hice yo mismo. Poquito, 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 poquito le hice. Las vigas estas usted verá. Unas vigas son muy gruesas. La gente me hablaba. ¿Que para qué hago así? No, ese es mi gusto. Quiero darle a mi esposa lo mejor que pueda yo dar. Aún enferma. Ella ya estaba enferma. Ella ya estábamos en diálisis. Pero yo seguía haciendo. Entonces, después, después ya le hice esto de aquí. Le hicimos el trasplante. Y se me murió. Dios me quitó. Y digo esto, muchas veces yo siempre digo, después que luché, después que le sacámonos del precipicio a tierra buena, porque ya estaba hecho el trasplante. Diosito me quitó. Algo que no lo comparto. Pero lo respeto. Porque es la decisión de Dios. No comparto, pero respeto. Porque es decisión de Dios. De esta manera, Octavio acepta la pérdida irreparable de su esposa. El gran amor de su vida. Después de pasar varios meses de sufrimiento, haciendo hasta lo imposible y hasta endeudándose con tal de mantenerla a su lado. Duros momentos de verdad para don Octavio. A continuación, don Octavio relata momentos también muy tristes en su vida, que le destrozaron el corazón. Adelante el video. Y como ahora sí, ya me va a hacer llorar a mí también, yo le quiero decir. Y no, no, hagamos otra cosa. Luego vamos a hacer. Al decir, la gente, este hombre es muy llorón, así vas a decir, seguro. Los hombres también lloramos por una mujer. No, sí. Tiene toda la razón. Alguna vez me dijeron que venda esto para que pague las deudas. Pero en eso que estaba, me sonó, digo, vender y pagar las deudas. Pero no me va a alcanzar. Voy a quedar endeudado. ¿Y dónde voy a ir con mis guaguas? Cuénteme, don Octavio. Las deudas que usted tiene actualmente, ¿por qué fueron adquiridas? O sea, ¿en base a qué? ¿De la enfermedad de mi esposita? ¿El tratamiento de su vida? Claro, el tratamiento. Ahí, entre diálisis, remedios y todo, porque ella, o sea, ya no valía. Ahí entramos por emergencia. Ahí gastamos así mismo con diálisis y todo. Gastamos más de 6 mil dólares. De ahí me mandaron, ni siquiera nos dieron una máquina de diálisis en el hospital. En el hospital Eugenio Espejo, porque todas estaban ocupadas. Nos mandaron a una clínica que se llama Baxter. Ya, allá nos mandaron. Ahí le tuve un año, 7 meses. En diálisis, lunes, miércoles, viernes. Lunes, miércoles y viernes. En diálisis en la que... Ahí ya me endeudé. Ahí ya me endeudé. Ahí ya me hice pedazos yo. Pero tuve el honor también hasta que le hicimos el trasplante. Un trasplante que fue de órgano cadavérico. Y desgraciadamente, ya de que estaba bien, estaba aquí. Un mes y medio pasó aquí, no, ya aquí. Se murió. Yo me acuerdo que no había nadie de la familia ahí. Solamente había un amigo. Y cuando se murió, yo no le abandoné. Bajamos a la morgue del hospital. Bajamos a la morgue. Y me mandaron a ver el ataúd. Me fui yo mismo. Me acuerdo que le formalizaron. Era terrible. Y yo mismo, andáte más, mi hijita. Ya no, que tengo nada que hacer. Ya, me ganó. Me quitó, te dios, mi hijita. Te llevó. Yo mismo los desparadrapos le ponía. Le tapaba. Y me acuerdo con el Fausto Arias. Él era mi amigo que estaba a un ladito mío. El doctor que le puso, le formalizó. Le cogieron de un brazo, del hombro, del otro brazo y la cabecita, el Fausto de acá. Yo le cogí las piernitas y le puse en el ataúd diciendo. Andá, te vas, mi hija. Yo le puse ahí, en el ataúd yo le puse. Ahora sí lo que necesito es instalarme donde me va a dar posada para comenzar con las manos a la obra. Primeramente llevemos la maletita, la guitarra. A ver. Y usted va a dormir en este cuartito. En mi cuartito va a dormir. La camita, sí. A la mano. Entonces, aquí tenemos una comodita. La comodita que nos quedó, la única cómoda que nos quedó cuando se murió mi esposita. Al guayno. Aquí vea que está su... Esta es mi guitarra. Ay, tu requintito. Mi requintito. Es hecho por mis propias manos. Bueno, y luego ya le vamos a afinar. Vamos a afinar. Está afinado a guitarra nomás está. Sí, sí, sí. No está requinto. Por lo que se arrancan mucho las cuerdas, no le afino a requinto yo. Ya le afinamos. Ya le afinamos. Está ya al final de bien. Con un poquito de paciencia. Vamos a acabar los camoticos para... Si no, no vamos a comer meriendas. Por aquí es. Vamos, vamos, vamos. Aquí vivíamos con mi esposita, vea. En esta, en esta, en esta casita. ¿De recién casados? Claro, no, ya, ya, ya tiempos más después. Entonces vivíamos en este tipo aquí así. Estas son matitas de caña. Nosotros casi no compramos papas. Es el camote, vea. Vea. Es el camote. Desde aquí. Desde aquí primero. Ya estás, ya. Vamos. Esta plantita se trajo mi esposita de abajo cuando recién nos casamos. Se trajo la plantita. Ahora ya está grande, grande, grande. Ya está vieja también. Esto vuelta, esta florcita vuelta la estoy guardando, vuelta para llevarla al cementerio. Entonces, esto es para llevarla al cementerio. Esta la vamos a poner en la sala. Aquí, pase. Aquí es la herramienta de la agricultura, usted ve. Y aquí, bueno, es el baño. El baño. No había nada esto, pero recién le pusimos, tratamos de acomodarle para el bañito. No tiene foco aquí, ¿no es cierto? Aquí, no, no. ¿Y la ducha dónde es? ¿Dónde se baña? Aquí es para la ducha. No, no, no hay, no hay, no hay, no hay ducha. No hay ducha. Pero es para la ducha, sí. Ya está conectado el como es, es, pero, pero falta de comprar. Y esta florcita la vamos a poner en la sala, ahí. Mientras nos dure todo el programa. Muchas gracias. Y que yo no le puedo llevar a Gama TV esta flor para allá. Pero tenga en cuenta que esta flor va desde aquí, desde mi corazón y para el Ecuador y para Minas. ¿Cómo era el nombre de su esposa? Mélida Castorina. Mélida. Santander. Ajá. Santander. Ok. Aquí nos va a acompañar. Ahí nos va a acompañar. Durante lo que dure, estaría aquí. Ya. Con mucho gusto. Cómo no. Después de escuchar relatos muy sensibles, vienen momentos de compartir en familia junto a Jorge Aguirre. No se muevan, que en instante regresamos con mucho más de Héroes Verdaderos. La historia continúa. ¡Ya volvemos! Yo sé que les ha pasado que llaman por una cosa y terminan hablando horas de horas de algo totalmente diferente. Tranquilos, porque con un plan ilimitado puedes quedarte hablando ilimitadamente con todos los Movistar. ¿Qué estás esperando, Movistar? Ya regresamos con Héroes Verdaderos. La historia continúa. Continuamos con Héroes Verdaderos. La historia continúa. Ya es hora de cambiar tu electrodoméstico viejo por unos nuevecitos en La Ganga. Aprovecha el cambiazo del medio tiempo. Llévate los mejores artículos en increíbles precios y ventajas. Y por tus compras, participa en el sorteo de 10 sets de electrodomésticos. La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Estamos recordando la historia de Octavio Piedra. Un hombre golpeado por la fatalidad, pero con fuerzas para seguir adelante. Demostrando por qué lo llamamos hoy un héroe verdadero. Adelante. Los chiquitos que nos den pelando los camotes. Nosotros mejor afinemos las guitarras. Con mucho gusto. Tengo trabajo. Tengo trabajo y ya me estás esperando y no puedo hacer remuitar. Vamos a la afinada. Ahí está como para ir. Vamos a trabajar duro ahora, verá. Ya, pues. Ahora vamos a trabajar duro, verá. Usted más de menos, ¿cuánto cobra por una celaneta? 20 dolaritos. ¿Cuántas canciones? Unas tres. Casi lo metió con el tiempo. Casi le ganamos lo mismo, verá. Ya, papito, ya está la merienda. Nos vamos a servir una sopita. Los camotes que... Jorjito mismo fue a acabar. Dios me pague. Este es de las gallinas que estaban afuera. Sí. Esto es como decimos, de la mata a la onda. Para coger fuerzas para los cuatro serenatas que hay. Y lo que es la vida, veá. Crié hermanos huérfanos. Ahora estoy criando hijos huérfanos. Y como cosa del destino, parece que Diosito me dijo, este esburrito para buena carga. Mi hija tuvo a la hijita, pero hay gente, yo también soy hombre, pero habimos hombres que ni siquiera se merecen o nos merecemos ser hombres. Ingenran hijos y cuando ya ven embarazadas, allá vos verás qué haces, a mi hija. Cuando yo me enteré de eso, le dije a mi hija, claro que le jalé las orejas. Por supuesto que sí, porque ella estaba estudiando. Y cuando eso pasó, ¿y qué piensas hacer? De una me dijo, yo dije, ha de comenzar a titubear. Pero yo le califiqué cuando ella me dijo, tenerle, pues dijo, tenerle. Bien, mi hijita. Fallaste, pero te apoyo. Cuando yo agradecí así llorando, tuve el valor de agradecer al pueblo, porque todo el pueblo me ayudó. A mí me daban, me decían, ñeque Octavio, tranquilo, no me llores. Vamos adelante. Te vamos a ayudar para que te hagas el trasplante. No con mucho, pero vamos a hacer. Cuando ya estaba el órgano, el órgano listo en el hospital Eugenio Espejo, con 208 dólares me paré para un trasplante. Una inyección, una simuleg de 20 miligramos me costó 1,270 con 50 centavos. En el día que íbamos a ese trasplante, yo teniendo la receta en la mano, vaya a comprar, hombre, se va a pasar el órgano. No tengo plata, 208 dólares tenía, no tenía más. Pero la gente, la gente, los amigos, buscándose por ahí entre toda la familia, cuando después ya comenzó, Octavito, estás ahí, estás bien, ya le hicieron el trasplante. No, no tengo plata. No, dame bien, no le decía, por Dios, por eso me le ruego a ustedes. Sí, dice, conmigo cuenta con 300 dólares. Conmigo cuenta con 100 dólares. Entre toda la familia de nosotros nos hicimos 3 mil dólares. Y ahí después ya dije, no, le hacíamos un trasplante porque ya le iban a mandar la gasolina. O si no, que pagues el órgano. Y era cadavérico el órgano. Entonces después cuando hubo un chico, me acuerdo, Rodrigo se llama, amigo nomás. Medio familia. Pero qué calidad de gente, sabes que Octavito. Yo no tenía plata. Pero nos decimos entre toda la familia, conmigo cuentas con 7 mil dólares. Eso te voy a prestar. Y cuando puedas nos has de pagar. Cuando mi esposita se murió, yo me quedé debiendo más de 27 mil dólares. Y sin tener nada, ni siquiera la cocina, la gente de Minas. Soy muy orgulloso. Bueno, antes de irnos a trabajar, porque lo que vamos a ir a trabajar, hemos traído unos obsequios, unos regalitos, unos recuerdos. Entonces acompáñenos en rato. Yo les pague, yo les pague eso. ¿Vale? Yo les pague eso. Jefferson. Ya, mi querida Jefferson, mi hermano. Para Melanie. Está dormidito. Qué lindo. Llegó el regalo para la melanita. Jacqueline. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Así va este pequeño recuerdo. Y a ver, como que empieza a tomar otro giro. Va a empezar a tomar otra dirección. ¿Qué? ¿Cómo sienten ustedes la pérdida de tu madre? ¿Lo han superado? ¿No todavía es lo que más les duele y todo eso? No, no hemos superado todavía. Es muy duro perder una mamá. Es lo más triste, lo más amargo que alguien puede pasar. Pero también le damos gracias a Dios, porque le tenemos a mi papito, quien, quien nos cuida. No nos falta un platito de comida, nos da su cariño, nos da mucho amor. Gracias papi. Vamos. La situación se complicó con el embarazo temprano de su hija Jacqueline. Pero la decisión correcta los llevó a trabajar juntos para salir adelante. Octavio se dedica a la carpintería y a la apicultura crianza de abejas. Pero también trabaja hasta saltas horas de la noche, dando serenata por las calles de San José de Minas. Esa noche tuvo tres compromisos que cumplir y una cuarta serenata muy especial. Veamos las imágenes. Bueno, vamos a pasar de aquí. Creo que ya nos están esperando. Ya, vamos entonces. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mis disculpas por el pequeño retraso. Soy Jorge Aguirre, director del primer trío del Ecuador, el trío colonial. He sido invitado por la producción del programa de Héroes Verdaderos. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para este héroe de verdad. Yo quiero una mujer divina y pura. Con los tintes de plácida alborada, una mujer de lánguida mirada. No se refleje un cielo de aventuras. Que comparta conmigo mis pesares. Y que me adoré como yo la adoro. ¡Pulsa de comadre! Vamos. Que nos falta largo todavía. A todas las mamacitas en este programa que hoy han realizado, la inclusión al adulto mayor, reciban estas dos cancioncitas con el cariño de Octavio y de Juan. Muchas gracias y buenas noches a todos. ¡Adiós, compañeros! Bueno, estamos preparándonos ya para la tercera serenata. Realmente es duro, es difícil. Ya como que el físico, la garganta, tanto entrar del frío al calor, del calor al frío, como que va mermándonos un poquito. Y hace años, hace años que no hago esto de salir de serenos y realmente es duro, pero así don Octavio se gana el pan para sus hijos, ahora su nieta, su mamacita, su familia. Y pues vamos conmigo, vamos conmigo, vamos conmigo. Y esta sí que dicen que es hasta que salga a la ventana, la homenajeada. Vamos a ver. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Día bien y amaneciendo, y a la luz el día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Carlita, recibe estas canciones el día de tu cumpleaños. ¿Cuántos años cumples? Trece. Trece. Mira, aquí venimos con mi amigo Octavio Piedra, que es vecino de aquí, de San José de Minas, para entregarte estas canciones, que las lleves como un recuerdo. Hay cosas que en la vida se regalan y se terminan, se acaban, como los juguetes, las cosas materiales. Pero esto es una serenata que te vas a acordar hasta el último día de tu vida. Esta la tiene bien merecida en ser un héroe de Edadero. Aquí está lo acordado. Felicitaciones, Octavio. Dando gracias al Todopoderoso, llegamos ya al cuarto y último toque, que una noche es bastante. Y pues con el compromiso de cumplir aquí, de una parejita que cumple su primer año de vida matrimonial de casados. Y pues vamos a ver qué les cantamos ahora. Vamos. Vamos. En el silencio de esta noche hermosa. En el silencio de esta noche hermosa. Desde muy lejos vengo yo con mi cantar. Recordando tu santo en mi memoria y que goces de mucha felicidad. Perdona, amigos míos, perdona en la impaciencia que vengo a perturbar su sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz aniversario y un dichoso amanecer. Estamos cansados, pero... pero quiero algo especial, Jorge. Dígame usted. Estamos pasando por el cementerio y... Quiero darle la serenata a mi esposa. A mi bendita esposa que esté en el cielo. Acompáñenme, por favor. Vamos. Muy mucho bien. Pero, macho, vamos. Castorina. Alguna vez... te dije que jamás te voy a olvidar. Y jamás me olvidaré. Te quiero mucho. Te extraño. Me haces falta. Pero aquí estoy. Para ti, Castorina también. Aquí estoy, prenda querida. Para adorarte. Para entregarte mi alma y mi vida. Aquí estoy. Ven a mi lado, porque en mis brazos quiero estallarte. Y aquí en mi pecho y con estas manos acariciarte. Estoy estupefacto, estoy dolido, estoy hasta cierto punto, estoy casi sin palabras. No sé, decirle a mi familia que les amo mucho, que les extraño y que no quiero perderles nunca. Entonces, ahora vamos a descansar, ahora sí vamos a descansar. Que nos quedan solamente cuatro horas. Bueno, ¿cuánto hicimos hoy día? Ahí está. Vamos a acomodar la plata. Como buenos músicos hay que saber poner en orden los billetes, pero bien la gente. La gente colaboró, no importa, de a cinco, de a veinte, son ciento ochenta y cinco. Y vendimos seis, seis alitos de mil a ocho, son cuarenta, ¿eh? O sea, que hemos hecho más o menos unos doscientos treinta dólares. Sí. Que bueno, para una nochecita de cuchillito, de trabajito. Buenísimo. Sí, con veinte dolaritos vengo contento. Bueno, que deshacen. Ya. Octavito y yo también. Entonces luego nos vemos. No digo hasta mañana porque ya va a amanecer. ¡Ay! El don del canto que Dios le dio a don Octavio le ayuda para tener ingresos extras a pesar de que debe sacrificarse y tener pocas horas para dormir. Más adelante conoceremos otro de los trabajos de Octavio, quizás el más arriesgado, la crianza de abejas. Todo esto lo veremos al volver aquí, por supuesto, en Héroes Verdaderos. La historia continúa. Sabital, el shampoo número uno en ventas, trae el nuevo Sabital Biotina, que ayuda a que tu cabello crezca saludablemente y alcance su potencial de hasta cuatro centímetros en cuatro meses, dejándolo fuerte y brillante. Sabital. Ya regresamos con Héroes Verdaderos. La historia continúa. Continuamos con Héroes Verdaderos. La historia continúa. Si alguna vez hiciste de un jean viejo shorts para la playa, eres una maestra del ahorro. Y Supermercados Aquí te trae una súper promoción, con el 20% de descuento en todos los productos móndeles. Además, por cada 14 dólares en compras, llévate gratis un Oreo Gold Kit. Pilas que una maestra en el ahorro ahorra más en Supermercados Aquí. Seguimos en Héroes Verdaderos. La historia continúa. Y hemos podido conocer a un hombre sencillo y humilde. Un hombre que no le huye al trabajo, a pesar de su gran pena. Veamos ahora cómo le va a Octavio y a Jorge Aguirre con las abejas. Adelante. Fabio, buenos días. Buenos días. Me faltó un poco la noche, mamá de día. Perjito. Perjito. Y gracias, papito Dios, porque nos has dado este cafecito. Ahora sí podemos ser listos. ¿Te vas a clases? Sí. Suérete, mi hijo. Ya, ya. Vení ahí. Bueno, mi querido amigo Octavio, pues como todos los héroes tienen su uniforme, su camiseta, su gorrita, pues quiero hacerle la entrega de la camiseta de Héroes Verdaderos para que hoy se la ponga para irnos a lo de las abejas, para regresar y para que la guarde como un acuerdo de los amigos de Héroes Verdaderos. Gracias por esto. Muchísimas gracias. Soy un héroe desde hoy en adelante. ¿Qué fue, don Gustavo? ¿Estamos listos? Ya, ya estamos listos. Vamos. Chao, preciosa. Chao, señor. Que les vaya bien. Nos vemos más tarde. ¿Y? ¿Qué al hombro? ¿Así? ¿O cómo? Como canasto. Como canasto, así. Mire. Ya. Así vamos a, va a cargar. Yo me voy a ir al hombro porque está medio, medio, no ha habido otra soja. Entonces usted le carga ahí. ¿Ya? Estas son las abejas, están abejas adentro y nos vamos llevando esto así. Sí, ya se escucha. Clarito. Claro, claro. A ver, Jorjito. A ver. A ver, mi querido amigo. Vamos, chulos. A ver. Somos así. Pues, ¿sabes qué? Eso. Eso, arrojale un poco esto para acá. Ya. Entonces. Eso, ahí jala. Y aquí, y aquí se le remacha. Bien. Se le asegura. Sí. Ya. Ahí va. No, 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 no está mucho. ¿Así? Ya, ahí. Así nos vamos. Sí, vamos. Yo voy a llevar vuelta esto al hombro porque no ha habido, no ha habido soga. Salimos ahorita a nuestro objetivo. ¿Y cuánto nos toca de camino? De aquí, de aquí hasta abajo, hasta abajo. Es una hora y media siquiera. Pero como vamos cargados, tal vez ha de ser un poco más. Está cogiendo la soga, hermano. Le bajamos. No le sacudirá mucho. Sí, ya. Ah, eso no hay ni cómo sacudirle mucho. Espera, ya, a ver, traigo un... Sí, corta eso. Sabe cortar. A ver, bájale, bájale, más bájale. Bájale, suéltale. Bájale nada al suelo. ¿Suelta? Sí, bájale. Me da miedo que se escapen. A ponerme algo aquí que me amartigue. Me voy a gritar. Ya. Ya. Ya se quería tres mil manos. Me ponía aquí como colchoncito. A ver, espóngalos de aquí. Ya. Cuidado, no se nos cae. Para poder llegar. Si no, no vamos a llegar. Este es mi trabajo. Como le digo, el sufrimiento que yo siempre llevo es por ahorrarme 10 dolaritos de ida. ¿De la carrera? La carrera. Ajá, la carrera. Es para ayudarse. Vamos. Ya, ahí sí. Ahora sí estamos listos. Me parece que estoy andando a cargar una olla de presión. Eso. Sí. Exactamente. Está a punto de estallar. Exactamente. Aquí sí es camino de herradura nomás. No son resbalosos sus zapatos. Esto sí le veo. Este va a ser el peor día de su vida, verá. Ya. Vamos. Cambiemos, cambiemos. O sea, usted le va a cargar con eso y esto. Yo me voy así. Ya. Si no, así también medio complicado. Es así. Esto sí está macho, hermano, la bajada. ¿Cómo será la subida? Cuidado, cuidao. Pase a casita. Ay. 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 No hay ni modo de arreglarse. No. Uy, flojo. Está muy flojo de cargar. Ajusten un poquito más. Yo creo que por ahí no pasa, compadre. ¿Se avanza? No sé. Arrimar hace por ahí. No me imaginé que era tan duro, tan difícil. Y tan cansado. Ya no, ojalá. Estoy hasta con apoyos en los pies, creo. Creo que está atorcido el cajón. Se acabó el suplicio, mi querido amigo. Ya estamos coronando. Ya, a ver, ayúdeme a bajar a mí también igual. Igualito, que no se dañe. Ya, hemos llegado. Casi tres horas. Para ganar tres dólares en litros de mil y a veinte. Ya. Yo me voy a acercarme, usted puede acercarse un poquito más, que no le hace nada, por acasito. Entonces, vamos a ponerle aquí. Mira. Caramba. Los marcos, ventajosamente no se nos han roto. Nada, está muy bien esto. Ahorita voy a ponerle aquí está destapado. Aquí está tapado. Pilas. Que nos toca salir hecho. Ya. Probablemente hecho una vaga. Ya. Entonces, aquí procedo a destapar. Aquí tendrán cuidado, ¿no? Tendrán cuidado. Si nos atacan, ya nos vamos, nos corrimos. Ya. Ya nos han picado unas pocas abejas, pero ese es el trabajo que hago. Ya. Por aquí está una abeja que me picó. Miren. Miren. Sí, sí. Está muy bien el pelo. Miren. Ya. Es el trabajo mío, vea. Me está picando. Me ha picado aquí en la mano. Miren. Aquí está la puya. Miren. Me ha picado aquí en la espalda. Ventajosamente me picaron solo tres abejas. Ahora vamos, pues, a ver ya el producto final, como decía, del sacrificio, del esfuerzo. Cuando hay miel, hay para comer, dijo. Claro. Ahí es la emoción. Vamos. Voy haciendo físico ejercicio como para un año. Ya estamos cerca de las casas. ¿Dónde vamos al objetivo que vamos? Están ahí en esa lomita, así donde está medio negro. El tiempo aproximado es de unos cinco o seis meses en el que podríamos ya posiblemente sacar una cosecha de unos ocho, diez litros de miel. Ahí ya viene la recompensa, por ejemplo, allá si sacamos ocho litros de miel o diez a ocho dólaritos que vendimos, ya son ochenta dólares de una cajita. En seis meses, claro. Continuemos, que nos falta. Vamos nomás. A ver si, bueno. Ha cubierto, está antena, la lente, la residencia. Me tocó el paciente. Ay, ya. Los nervios, la fatiga, la subida, la bajada, el calor. Pero yo creo que es más del miedo que tengo. Mucho menos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos prendiendo el ahumador. ¿Esto es al serín viruta? Sí, es la virusa que es algo de saco del mismo taller. O sea, yo lo utilizo. Sí, para humillarles el humo, les atonta las abejas. Estoy bien nervioso, Karen. ¿Ya estoy? Estoy temblando. Sí. Tiene toda la razón. Es la primera vez que va a enfrentarse a abejas. Vamos a proceder a destapar para ver si es que hay miel o no hay miel. Desgraciadamente nos han quemado todito esto, mire, vea. Toda la vegetación nos han quemado. Que me temo de que no haya mucho miel o no haya. Es impresionante el zumbido. Ya. El zumbido. Ahí déjenme ver. Vamos a ver si es que tienen, no tienen. Eso sí está. Mire. Este marco, por ejemplo, está seco, no tiene nada. Ahí están las abejas. No tiene nada, no hay aquí. Este marco está con miel, mire. Está ya operculado, está tapado. Eso quiere decir que está bien esto. Ya, al menos estos ya. Está con miel. Vamos a llevarnos este marquito. ¿Cómo le desprendemos a las abejas? Le desprendemos esto. No sé, así. Suéltame, ¿por qué? ¿Mande? ¿Suelto vapor o no? Sí, un poco. Para que las abejas se queden y no nos sigan para allá. Mire usted. Para sacar siquiera, siquiera para probar, ¿no? Ya. Vamos aquí del legumito el rato para que salgan las abejas de ahí. Ahí del legumito. Claro. Sí. Ya. Para que no se entren más abejas aquí, ¿qué hacemos? Tapamos. Esto vamos a llevar hasta un poco de miel. Aquí está la reina, vea, mire. A ver, a ver, a ver, a ver. Apeguese la cámara con toda seguridad. Esta es la reina, vea. Mire, está grande, está grande, está grande. Esta es la reina, esta es la mamá de todas las abejas. Vamos a llevar, vamos a llevar a sacar la miel allá en el extractor y nos vamos a retirar de aquí hasta sacar esto y volvemos vuelta con esto a dejar. Y se acabó el trabajo. Nosotros tenemos que esto es lo que está tapado, que se llama operculado, entonces nosotros tenemos que coger el cuchillo, está bien filo, ¿no? Entonces nosotros le cogemos y le destapamos. Mire, esto le destapamos. Mire. Y esta es solo la chompa, la camisa. Quiero que vean. Yo simplemente, este es lo que le puedo pagar. Las abejas igual por venir a visitarle. Como nomás con todo. Pruebe. Sí, es como chicle, es como chicle. Pero esto es lo más rico, lo más rico que se puede uno chupar calientito. Esto, esto es un manjar que pocos pueden darse el lujo de probar. Claro. labor muy interesante para conseguir la deliciosa miel de las abejas, aunque por ahí se sufre con algunos aguijones de ellas. Pero todavía hay mucho más trabajo, sí, claro que sí, otro trabajo de don Octavio, el trabajo que le representa más ingresos, la carpintería. Veamos entonces cómo le fue a Jorge aprendiendo con Octavio este oficio. Acabamos de llegar ya de la reconectada, pues que realmente no nos fue muy bien en la cuestión de la miel de abeja. Pero vamos, ya adentrarnos de lo que realmente es su profesión, aquí de Octavio, la de carpintero, realmente ya está ganando la reconectada más tío. Para mañana bastará un poco. Me le admiro y todavía nos falta un poquito más, así que vamos a ver en qué le puedo colaborar. Aquí usted me va a hacer el favor de ayudarme, de ayudarme preparando lo que los tablones rústicos comienzan a esta máquina primerito. Entonces usted le va a coger del otro lado, en este sentido, aplastándole así, le va a coger así, ¿no? Cuidado las manos, le va a coger así. Y el rato que ya termine, usted le alza así para yo poder coger. De ahí le pasamos así. Ahora vamos a acostar. Hemos terminado el proceso de aliciamiento. Canteada. Esto voy a utilizar, son marcos para esas puertas que estamos haciendo ahí. Es una obrita. Esta es la obra, estas cuatro puertas, los que son de Seike, ya están armaditas, ya hasta de pasar tupí, lijar. Estas otras cinco puertas, vueltas, son para pagar parte de la deuda. Lo intenté. Ajá. Sí, no lo ha hecho usted muy bien. Esto, por ejemplo, hay que lijarle hasta que quede igualito, que no quede esta grada. Pero eso requiere de más, de mucho más tiempo. Sí, mucho más tiempo, exacto. Ya. Entonces tiene que quedar igualito. Pero si va. Entonces vamos a hacer esto. Vean. A ver. A ver, aquí. Ya no, me parece. Esto primerito, despacito nomás, porque si no. Ya. Para que esta máquina también está de calidad. Aquí se apaga, y miren, no se apagó. Sí, no, no se apaga. Aquí le arruinó, por ejemplo, este el marco. Le pasó de más para acá. Entonces se fue. Bueno, mi querido Octavio, realmente, pues, siendo este trabajo más duro, y como ha comenzado, pues, usted dijo una frase ayer, que yo hoy la voy a repetir, voy a coger sus palabras. Y créame que el equipo de producción no se equivocó, y yo me saco el sombrero ante usted, porque realmente es un héroe verdadero. Y, pues, ahora nos queda más que seguir apoyándole, y espero que, pues, de esto también nazca una linda amistad. Cuente conmigo para lo que usted sea en la parte musical, en la parte artística, y pues, créame que aparte de ser un héroe verdadero, me considero, considero su amigo. Quería también invitarles a unas cañitas. Hasta tanto, vaya usted a coger las cañitas para hacer el brindis de despedida. Ya, voy a coger mi maletita, mis trapitos, para regresar a mis labores cotidianas, a mi trabajo, en mi casa. Este es el trabajo del domingo, donde salgo al centro de Minas a trabajar vendiendo juguito. Muchos saludos de parte del primer trío de Ecuador, el trío colonial. Y salud por el héroe verdadero de San José de Minas. Salud. Gracias. Salud. Yo a mi esposita, yo le diría esto, lo que me ha pasado ahora, que esto le dedico a ella. Y esto es para ella. Y eso es por ella. Le quiero mucho. Y que desde el cielo siempre me bendiga con mi bendecida. Serenatas, miel de abejas, carpintería y trapiche para jugo de cañas. Trabajos honorables de don Octavio para dar el sustento a su familia. Todavía hay mucho más en esta historia. Al regresar, héroes verdaderos le brinda ayuda y grandes sorpresas a don Octavio. Volvemos entonces con Héroes Verdaderos, la historia. Continúe. Si alguna vez hiciste alcanzar un almuerzo para tres en uno para cinco, eres una maestra del ahorro. Y Supermercados aquí te trae una super promoción con el 20% de descuento en todos los productos móndeles. Además, por cada 14 dólares en compras, llévate gratis un Oreo Gold Kit. Pilas que una maestra en el ahorro ahorra mucho más en supermercados aquí. Stop Peluquería. Los mejores estilistas del Ecuador. Centro Comercial Aeropuerto. Local 22. Teléfono 246-9972. Ya regresamos con Héroes Verdaderos, la historia continúa. Continuamos con Héroes Verdaderos, la historia continúa. Cambio en el equipo. Ya es hora de que cambies tu electrodoméstico viejo comprando uno nuevo en la ganga. Aprovecha los mejores precios y ventajas y participa por tus compras en el sorteo de 10 sed electrodomésticos. La ganga, precios de Bahía, con garantía comprobado. Seguimos en Héroes Verdaderos, la historia continúa. Hemos visto hoy que Don Octavio trabaja en diversos oficios, pero quizás no cuenta con los implementos necesarios. Por eso, Héroes Verdaderos se hizo presente para dar una manito. Veamos qué sucedió cuatro años atrás. Adelante las imágenes. Y de inmediato recibimos entonces a Octavio y su familia. Bienvenidos, Don Octavio. Ha sido más jovencito, en persona ha sido más jovencito todavía. Amigo. Ya que el INE, la hija, ¿no es cierto? Buenas noches. ¿Cómo está? Venga por aquí. Buenas noches. Qué lindo conocerlo. Qué hermoso el día que llegué a conocerlo. Hola. Ay, qué gracias. Qué bonito, de verdad. Voy a saludar a sus hijos para que se vaya relajando. ¿Cómo estás, Jacqueline? Ah, qué linda. Hola, chicos. ¿Cómo están, Jefferson? Qué guapos. Robinson, ¿cómo está? Siéntense, por favor. Ahora sí, venga por acá. Corazón, usted póngase por allá. Eso. Yo al lado de mi héroe. Tomen asiento, por favor. Gracias. Realmente, qué honor, qué orgullo tener a un hombre tan trabajador que supo luchar contra la adversidad y formó un lindo hogar lleno de amor. Hoy usted nos da una gran lección de vida mostrándonos su gran amor que perdura luego de la muerte. Usted nos da un gran ejemplo de sabiduría al ser un excelente esposo, un gran hijo y al ser un gran padre. Por eso hoy todo el Ecuador lo nombra héroe verdadero, Octavio. Qué lindo. Gracias. ¿Ya está tranquilo? Sí, sí estoy tranquilo. Todos hemos compartido, de verdad, compartimos su sufrimiento, pero a la vez estamos felices porque sabemos que Nélida está siempre presente, ¿verdad? Y hasta se siente su presencia porque ustedes lo tienen constantemente, así es, en sus corazones. Nadie se nos va si uno lo tiene en el corazón bien adentro. Nunca partirán, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, Octavio, por eso es que esta noche queremos premiar todo ese gran esfuerzo. Héroes verdaderos, Gama TV, así que presta mucha atención, ¿ah? Le regalan este juego de vajilla. Así empezamos. Juego de cubiertos, también seis vasos con jarra, escurridor de platos, juego de cuchillos para la cocina, tabla de picar, juego de utensilios para la cocina, juego de coladores también, juego de una legumbrera, coladores, sartenes y cuatro ollas. ¿Qué le parece? Así empezamos, don Octavio. ¿Ah? Gracias. También, esta cocina, muchas gracias. ¿Qué le parece esta cocina, Octavio? Sí. Y usted es todo, es ceremonioso, me encanta, ¿no? Elegante. Gracias. Y ahora yo tengo más cosas para usted, don Octavio. Estos dos carritos gigantes, repletos de víveres, ¿qué le parece? Y además, para que descansen y duerman bien en sus camitas, estos cuatro colchones, ¿qué le parece, don Octavio? Porque sabemos que usted ha hecho sus camitas con sus propias manos. Sí. Así que solamente los colchones, porque ninguna cama tiene tanto valor como la que usted ha hecho con sus propias manos. Gracias. Así que también, este juego de sábanas, ¿qué le parece? Cobijas, cinco cobijas, para que duerman súper abrigaditos, chicos. Gracias. Y para la familia, además, cinco toallas, ¿qué le parece? Eso nunca está de más, ¿verdad? Sí, Dios me pague. No, con todo el amor del mundo. Y además, estas cajoneras para que estén, chicos, todo bien en orden, ¿ah? Ok, 15 cajones en total. Usted me cuenta si no están ordenados los chicos, ¿ah? Ya, 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 yo le aviso. Además, sabemos que Jefferson y Robinson son muy buenos hijos, ¿verdad? Así que queremos regalarles, ni se lo imaginan. Sabemos que son bien buenos estudiantes, buenos hijos. Esas dos bicicletas, chicos, ¿qué les parece? Gracias. ¿Ah? Para que bájame, gracias. También, este televisor de 21 pulgadas, ¿qué le parece, ah? Para que no se pierda, héroe de verdadera. Y ahora quiero contarles que Jorge Aguirre y el trío colonial también han hecho sus gestiones, ¿verdad? Así es. Y realizó, pues, una gestión muy importante con sus amigos de la Cooperativa de la Policía Nacional. Y por eso vamos a recibir al mayor, Santiago Mena, en estos instantes, presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional. Amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es la buena noticia que tiene para esta linda familia, para nuestro héroe? Bueno, pues, don Octavio, gracias a la gestión de Edison, de Freddy y de Jorge Aguirre, del trío colonial, la Cooperativa de la Policía Nacional quiere apoyar a usted, que es un verdadero héroe de nuestra patria, pagando la deuda en la Fundación SUCAE y en la Fundación FODEMPI, por el valor de 1.400 dólares. ¡Qué increíble! ¿Te imaginas, Octavio? Gracias. La deuda ya está pagadita, ¿ah? Sí. Aquí mismo, pues, hemos aportado con una refrigeradora, una computadora y una impresora, pues, para la habitación de este país. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Una refrigeradora y además una computadora chica para ustedes. Muchísimas gracias, Amigo. ¡Qué lindo! Es un gusto, es un verdadero privilegio poder aportar a esta gran iniciativa que es Héroes Verdaderos. Así que, en la medida de las posibilidades que podamos hacerlo, pues, lo seguiremos haciendo. En beneficio de la gente que realmente lo necesita y, pues, para nosotros siempre será un gusto apoyarles. Muchísimas gracias de todo corazón a la cooperativa de la Policía Nacional. Quiero contarle, Octavio, que, pues, se han solucionado algunas cositas, ¿verdad? Sí. Ahora queremos hablar de sus trabajos. Uno de sus trabajos es su serenata, que, por cierto, lo estoy dando en la espalda, perdóneme, lo hace súper bien. ¡Una guitarra profesional! ¡Ahí está su guitarra, Octavio! ¿Qué le parece? Venga, ingresa, por favor. ¡Ahí está! ¡Vean qué bonito, ¿eh? ¿Qué opina, Octavio? Gracias. Está muy emocionado. A ver, entón, Ale, un poquito, un poquito. A ver. ¡Qué hermoso! Suena muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Hermosísimo, Ale. Elisa lo merece, de verdad. Yo creo que todo esto también es bendición de Nelia, su esposa, que está en estos momentos también con nosotros, ¿verdad? Que nos permitió encontrarnos, que los chicos de producción lo encuentren a usted, encuentren a esta maravillosa familia. Y esta noche, pues, nos regalen todo, nos regalen muchísimo, muchísimo, que de verdad estamos aprendiendo mucho de usted. Pero el mayor de los trabajos, realmente el que más capital le entra es con la carpintería, ¿no es cierto? Entonces, presten mucha atención, don Octavio. Bueno, somos varios, entre héroes y los auspiciantes que queremos, pues, apoyarte para que tu trabajo de carpintería rinda mucho más. Por eso, héroes verdaderos, para empezar, quiere regalarte un motor de dos caballos de fuerza. Así empezamos, ¿qué le parece? También les regalamos, pues, esta lijadora y una caladora industrial. Estamos armando ya toda la carpintería, ¿eh, compañero? Ahí están. Un compresor, ¿qué le parece, don Octavio, ah? Un kit de sierras para cerraduras, dos derruchos, un juego de formones, ¿verdad? ¿Así se llama? Sí. Formones, ¿ok? Un juego de gubías o gubias. Todos estos instrumentos son para mí nuevos, gubias. Un plexómetro, seis mascarillas de válvulas, dos martillos, seis gafas de protección, un esmeril eléctrico, un taladro. Ya me cansé de hablar, tantas cositas, un juego además de brocas, de puntas, esas sí las conozco. Y Octavio, ahí no queda todo. Una sierra de banco, así se llama, ¿verdad? Compacta. De 10 pulgadas, sierra de banco compacta de 10 pulgadas. ¿Qué le parece? Me quedé hasta en respiración de todo lo que mencioné. Yo igual. La carpintería está completita, chicos. Está completa. Ustedes también, si les gusta, pueden empezar a meter mano para que el negocio rinda mucho más, ¿verdad? Sí, ellos también, trabajo con ellos, trabajo con ellos. Qué lindo. Y aún falta mucho más, Octavio, le voy a contar. Por eso le regala esta sierra de cinta de dos caballos de fuerza. ¿Qué le parece, don Octavio? Qué hermoso, qué lindo. Todos, mire, mírala ahí. Mi sueño. Su sueño hecho realidad. Mi sueño hecho realidad. Qué hermosa, de verdad. Así que yo creo que de aquí adelante va a ser, yo creo que su trabajo va a rendirle muchísimo. Sí, y respecto a esto, trabajaré, me ayudarán las máquinas a trabajar y será más mejor para poder pagar más rápido. Y quiero decirles... ¿Tu deudita? ¿Tienes una deuda? Sí, porque yo debo al chulco mucho dinero. Quiero decirles hoy en público... Mira, don Octavio, aquí tengo para usted, quiero decirle, que no se preocupe por esa deuda. Así que tranquilo, porque héroes verdaderos asumen la deuda de 700 dólares, Octavio. Por las maderas que usted adquirió para la carpintería, así que estamos contentos, ¿sí o no? Contentísimo. Venga por aquí, por favor, quiero darle un abrazo, desearle la mayor de las suertes. Y me voy muy contenta, de verdad, a dormir esa noche, porque sé que usted le va a sacar provecho a la carpintería, va a sacar adelante a su familia. Chicos, pónganse de pie. Vamos a despedir, mayor, vamos a despedir el programa, un programa lleno de emociones, llena de enseñanza, de mensajes. Así que pido un aplauso fuerte para despedir también a Jorge Aguirre y a los chicos del trío colonial por tremenda labor tan buena para el mayor Santiago. ¡Un aplauso fuerte! Don Octavio, un hombre honrado y trabajador, a partir de ese momento ya podía contar con las herramientas adecuadas. ¿Será que Don Octavio aprovechó esta ayuda y progresó a lo largo de estos cuatro años? Lo sabremos al regresar aquí en Héroes Verdaderos. La historia continúa. Sabital, el shampoo número uno en ventas, trae el nuevo Sabital Biotina, que ayuda a que tu cabello crezca saludablemente y alcance su potencial de hasta cuatro centímetros en cuatro meses, dejándolo fuerte y brillante. Sabital. Flor Toro, dirección Vía Quevedo, kilómetro 18, único local. 099-7341-096, 3621-833. Facebook, Flor Toro Diseñadora, Santo Domingo. Ya regresamos con Héroes Verdaderos. La historia continúa. Continuamos con Héroes Verdaderos. La historia continúa. Estamos de regreso en Héroes Verdaderos. La historia continúa. Ahora, después de cuatro años, veremos el reencuentro de Don Octavio con nuestro gran amigo Jorge Aguirre. Estamos todos con la curiosidad de ver si Don Octavio pudo progresar. Veamos entonces las imágenes. Adelante el video. Listo. Buenos días. Vamos a visitarle a Don Octavio. Bueno, hemos llegado finalmente al reencuentro con mi buen amigo Octavio. Vamos a ver en qué ha cambiado, cómo ha mejorado su vida. Mi querido y estimado Octavio, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Aquí, vea. Tanto tiempo sin verle. Qué satisfacción verle. Qué emoción. Se ha desesperado de venir a verle. Qué gusto. Qué gusto. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha mejorado, cómo sigue usted? Ahora sí, ahora es mucho mejor. ¿Vas tranquilo ya? Psicológicamente, como le digo. Anímicamente, qué bueno, me alegro. Ya lo que pasó, o sea, ya me ha hecho el dolor, ya lo que pasó, pasó, digo, y ya. Ya superó todo. Ajá. ¿Le sirvió? ¿Cómo fue la ayuda? ¿En qué cambio su...? En todo. ¿Su economía, todo? En todo, en todo, sí. Sí, por ejemplo, lo que le contaba que no podía trabajar, o sea... Claro, hacer con más precisión las cosas. Claro, más precisión, más rápido, con las máquinas que ustedes me ayudaron. Por ejemplo, ahí está una máquina, acá está la otra máquina. Y las dos que tenía, aquí estábamos trabajando. Igual, trabajo solo, pero ya más ágil. ¿Y cómo están los niños? ¿Cómo se sienten ellos? Ya deben estar más grandes. Ah, no, pues ahorita ya están más que usted. ¿Cómo están mis abejas? Eh, bien. ¿Bien? Sí, bien. ¿No ha vuelto a tener problemas con los incendios y todo eso? No, sí, pero ya le cuento, porque chuta a los pirómanos, hijo. Casi me hicieron llorar a mí. Yo me invertí un poco de dinero en las abejas, pensando salir. Me salió malo el año. Y le saqué, de chafanzo le saqué, viendo que fumigaron el aguacate, por dicho que ha estado el, 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 ¿cómo es este? El, el aguacuro. Le fumigan la flor del aguacate y murieron. Le saco de ahí, o sea, después le cogió el verano. Le saco de ahí y les vengo trayendo para acá una partecita donde vivíamos más antes. Ya. Les pongo ahí, va un bendito pirómano, le enciende, se acabó. Qué mala gente. Aquí les tengo, ¿sabe qué? A los tiempos que ha venido, ¿verdad? Sí, ya le veo que ha puesto marcos, vidrios, porque era solamente con cortinas de plástico. Con plástico nomás, era con plástico, sí, era una desgracia yo, pobre. No, pero bien. Pero sí, ¿verdad? Sí. Me alegro. Me he esforzado y como les dije yo psicológicamente, ya, ya me hice al dolor. Así es que ahora, pues, vamos. Y no está solamente que se haga el dolor, sino que se supere, siga adelante. Yo he venido a visitarle. Hay que seguir adelante. He venido a visitarle para darle más ánimo, más, como decimos en nuestro país, más ñeque. Hay que seguir adelante. No, los ecuatorianos. Y la vida, y la vida para usted tiene que seguir todavía más aún en adelante. Por sus hijos, ahora su nietita que ya está grandecita. Con todo gusto, vamos. Vamos, vamos. A ver, voy a ver cómo está la casa por dentro. Ya va a ver. Sí, porque cuando viene casi me congelo sin ventanas. Pásicamente así. Buenas tardes. Hola. Qué gusto verles. Ya están grandes. Qué bárbaros. Eran chiquitos. ¿Qué les dio de comer? Chiquitos eran. Ya ve. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto verles a los hijos. Y a todos unos jóvenes. ¿Cómo se ha portado el pupí? Ya está mejorcito. De ánimo de carajo. Ya no está tan bravo. Ni triste. No, cuando me hacen tener vida, sí. Eso sí, no se salva a nadie. Pero así mismo, miren, a mí me da un gusto, y es un honor para mí, de que ahora, ahora haberles ya grandes, ya unos jóvenes, y haberles criado solo, como se dice, es bonito. Para mí es muy bonito eso. Qué bueno, me alegro. ¿Recuerda dónde durmió esa vez? Ay, sí. Chuta, aquí durmió usted. Aquí, ahora ya hasta cortinitas hemos puesto, las ventanas. Hice todas las ventanas, todo lo que es ventanas. Cada cama está con su colchón. Sí, porque eran solo tablas. Solo tablas. Solo tablas con cartones. Claro, eso se recuerda, así era. Así era, no tenía nada. Sí, 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 sí. Y era una sola cama que tenía. Y el de estar en el piso. Claro. Entonces, no... Vea, aquí están las... Para los organizadores de la ropa. Sí. Los que me dieron. Aquí está la tele. La combo. La otra ya pasmó la que teníamos, esa viejita, ¿se acuerda? La otra que ya andaba, pero con bastón, como decimos nosotros. Es la que me dieron ustedes. El DVD igual. La computadora. Así me veo. Tenemos internet. Perdón. Tenemos internet por el estudio de mis hijos. Qué bueno. Es que ya están grandes. Ya están. Ya necesitan otro nivel de estudios. ¿En qué cursos están ya? Mi hija, la Jacqueline. Ella, por lo que se quedó embarazada, perdió unos dos años. Ahorita ya está en sexto curso. O sea, tercero de bachillerato. Qué bueno. Están estudiando. Eso es lo importante. O sea, decidí vuelta lo que les dije. Primero tu hija y después lo demás. Ya decidí vuelta a ponerle al colegio que sigue estudiando. Mi hijo está en primero de bachillerato. Jeff. El Robinsito está en décimo. Bueno, ya ha avanzado bastante. Están, sí, están estudiando. La chiquita está también estudiando en el inicial. O sea, todos se van. Me quedo yo solito aquí. ¿En cuántos años está ya Melanie? Melanie está en cuatro años. Vivimos mesitos más. Sí, yo lo conocí muy chiquita. Claro. En realidad yo conocí este dormitorio cuando vivimos hace tres años. Y eran prácticamente aquí dormían en el piso. Y ahora aquí, ¿quién duerme? Aquí duermen mis hijos. Los varones. Este es el dormitorio de los varones. Es la camita de mi hijo Jeff. Sí. ¿Siéntese? Todo esto era de... Claro, en tablas, no teníamos nada. No teníamos absolutamente nada. Igual les di haciendo una cómoda. Igual en cedro. Mira esta madera. Haciendo con todo, con todo el gusto de mi persona como hijos mismo. ¿Qué es la refrigeradora? Sí. Ajá. Y ya. Lo que me dieron, la cocina. La cocina, sí, sí, sí. También igual que me dieron. Y... ¿De línea blanca? De línea blanca. Cuénteme, ¿qué es lo que tenemos por acá, mi querido Tavi? Aquí tenemos el compresor. Le tengo aquí el compresor porque ustedes ven que el taller no es seguro. Claro, por seguridad. Entonces, por seguridad, siempre le traigo para acá. Cuénteme, ¿qué es de mi ternero? Sí, ya está de comer. No, al ser una gran ayuda en el campo, parce. No diría que es bravo. ¿Es bravo? Es bravo. ¿Cómo es? No, no se puede hacerle nada para trabajar, entonces parece que nos va a tocar venderle, pero está grande. Bueno, le he traído un poquito de frutas, de golosinas, de alimentos. Está muy amable, vea, Dios le pague. Venga, vea, que se sirvan. Dios le pague. Le veo muy motivado, eso es importante, y de eso se trataba la ayuda, ¿no? Sí, gracias, gracias. Sí, porque más antes yo quería hablar de alguna cosa, se me hacían nudos aquí. Y usted también llegó en una parte a decir, sentí hasta ganas de matarme, de quitarme la vida. Pero los hijos, ellos me tienen aquí todavía. Dicen que la hora más oscura es justo antes de amanecer, amanece ya para usted, una nueva vida. Qué bueno, me alegro. ¿Ha pensado en darse una nueva oportunidad? Sí he pensado, sí he pensado, pero primero... Sí, pero está joven. Sí, 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 pero primero, primero es las deudas, quiero acabar de pagar, quiero acabar de pagar y ver que mis hijos ya estén más, más desenvolviendo. Aquí en confianza entre nosotros, ¿cuánto debe todavía? Uy, ya no mucho. Más antes para cuando me preguntaban eso era, uff. Para ver si hacemos de una pena. Me manía eso. Y ahora ya no debo, debo un poquito más, unos 5 mil dólares, nada más. Ah, ya no, su porquera. Debía, creo, 27 mil dólares. Más de 27 mil dólares. Ah, más de 27 mil dólares. Bueno, se ha terminado. ¿Por eso? ¿La cantidad de trabajo aumentó a partir del programa? Sí. Sí, ¿no? Fue una buena publicidad. Sí, fue bueno, fue muy bueno. El trabajo tanto en la carpintería y ese hecho de manos de un famoso, dice. Contenso. ¿Y las serenatas también? Sí, las serenatas. Pero ya subió un poquito de precio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora les cobro 30 dólares. Y trabajo con la guitarra que me dieron ustedes. Ah, ¿cierto? ¿Dónde está la guitarra, la nueva? Por acá. Porque la otra sí ya estaba. La otra ya estaba malita, pero esa le tengo de reliquia nada más por ahí a la guitarra. Ah, ya ya. Mire, con el estuche. Todavía le conservo. Como ustedes me dieron. Sí, 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 sí. Ahí está. Sí. Flamante. Él es el que le cantea a mi esposita, dice. Ya. Aquí estoy negra de mi alma. Me va a hacer acorrar. Sin rumbo y sin destino. Triste y sin tu cariño. Siguiendo una nueva vida. Llevando en mi recuerdo. Que un día fuiste mía. Eres en mi camino. La luz de mi existencia. Ya. Ay, no más, si no. Otra vez me va a hacer acordar y otra lágrima. ¿Qué tal? Linda. Esta es ahora, en la versión de ahora. De ahí cuando yo canté, le canté en el funeral, este, y ese sí, pero más lloraba que cantar. Pero ahora ya no, ahora tiene que ser al revés. Entonces convencidos que el trabajo bueno. Sí. El trabajo honrado. Trabajo honrado. Eso sí. Eso yo recuerdo las palabras de mi padre y lo que ustedes me dijeron. Que un hombre tiene que ser honrado. Y trabajado. Ser honrado es el mejor tesoro que uno se puede tener con nadie. Trabajar y trabajar para salir al revés. Qué bueno. Y ese soy yo. Vamos a seguir conversando, mi querido Tania. Gracias. Después de este emotivo reencuentro de amigos, vimos que don Octavio siguió progresando y que sus hijos ya crecieron. Y el amor de Nelly a su esposa sigue intacto. Jorge Aguirre le regaló también un ternerito a don Octavio hace cuatro años y todavía lo tiene. ¿Quieren verlo? Al regresar entonces aquí en Héroes Verdaderos, la historia continúa. Ya regresamos con Héroes Verdaderos, la historia continúa. Continuamos con Héroes Verdaderos, la historia continúa. Y seguimos aquí en Héroes Verdaderos, la historia continúa. Antes de terminar esta historia, quiero que recibamos en nuestro estudio a este gran héroe y su familia. ¡Aplausos fuertes para recibir a don Octavio! Bienvenido, por favor, buenas noches. Gracias. ¡Guau! ¡Qué lindo, de verdad! Me imagino que todo el cabrón está emocionado también de verlo después de tantos años. ¿Cómo está don Octavio? Buenas noches, Julie. ¿Cómo está? ¡Qué honor volverle a ver a usted! ¡Jaqueline! ¡Qué grandosa! ¡Guau! ¿Qué le ha dado de comer? ¿Cómo está Jefferson? A los años. Robinson. ¡Unos caballeros agua! ¡Mira, nena! ¡Oh! ¡Vengan, pasen, pasen, por favor! ¡Vengan, vengan por aquí! ¡Los invito! ¡Tomen, asiento, por favor! ¡Gracias! ¡Y esta nena hermosa ya tiene hasta nieta, don Octavio! ¡Sida! ¿Qué le parece? ¡Soy un abuelito! ¿Ah? ¡Soy un abuelito! ¡Uy! ¡Ya tenemos dos abuelitos! ¡Sí! ¡Usted y mi abuelito que está aquí en la cámara uno! ¡Ah, sí, no! ¡Ya los voy a volver a presentar a todos los cuadros! ¡Bien, bien! ¡Qué lindo, de verdad, de corazón tenerlos aquí! ¡Son unos muchachos guapísimos! ¿Ah? Y usted también, ya toda una mamá, una mamacita linda con su bebé. Y don Octavio, le veo otro semblante, ¿ah? Lo veo con más ánimo. Y bueno, todo el Ecuador está sorprendido, al igual que yo, de todo el progreso que ha tenido. Y todo a base de su esfuerzo, dedicación, trabajo. Lo felicito de corazón. ¿De verdad? Gracias, gracias por esas palabras que usted me dice. La verdad es que usted me vio como estaba antes. Muy triste, demasiado. Y ahora, pues, ya puedo por lo menos conversar. Y como le digo... Claro, la tristeza, el recuerdo sigue adentro, pero... El recuerdo sigue adentro, pero ya por lo menos ya puedo conversar. O sea, ya es muy diferente el estado de ánimo de mi persona. Así lo veo, lo veo. Dios me ha dado esto y ya tengo que humanarme a lo mejor. Bueno, y tiene un angelito que lo cuida y lo ha protegido en todos estos años. Mira esos bebés cómo han crecido. Sí, y eso es un honor para mí. Muchachos. Cómo quedaron ellos. Cómo quedaron ellos. Y aún solo tuve la oportunidad de... De sacarlos adelante. Y sobre todo que son chicos buenos, estudiosos. Y su nena también, que ya es mamá y tiene una nieta hermosa. Hola, señorita. Chóquenlo cinco. ¿No quieres chocar los cinco? Chóquenlo cinco. No, un dedo. Chóquenlo un dedo. A ver. Ya, puñito. Ya. El otro puñito. No, no, no. Este puñito. Ya, dedito. Dedito. Ya, muy bien. Ya estamos amigas, ya. Ya. Bueno, de verdad que me encanta. Y sobre todo me gusta toda esa fortaleza, todo el ñeque que usted le ha metido a lo largo de estos años. Me encanta también, creo que el programa le dio muchas herramientas, un empujoncito. Creo que a raíz del programa usted quizá tiene otra actitud. Sí, claro que sí, claro que sí. Cuéntale al Ecuador entero. Muchísimo, muchísimo. Yo en verdad, héroes verdaderos para mí. ¿Quién? Para mí fue algo importantísimo, importantísimo que cambió totalmente la vida mía. Tanto económicamente como psicológicamente cambió. Y ahora estoy muy contento y siguiendo adelante ya con gusto, con gusto. Claro. Y a la gente que debía, imagínese, yo decía, ¿cómo pagaré? ¿Cómo haré para pagar? Claro, vimos que usted tenía una deuda inmensa y bueno, imagínate con su esposita, pues como usted le llama, ¿no? Enferma, los gastos son impresionantes, 27 mil debía. Más de 27 mil. Más de 27 mil dólares y hoy en día lo vemos que ya ha bajado bastante, creo que ya apenas le quedan unos 5 mil. Sí, un poquito más de 5 mil. Qué bueno, gracias a Dios. Pero como le digo eso, ya casi no me asusta porque ahora ya me puedo desenvolverme. Y como le decía, y quiero repetir y siempre repito yo las palabras que a muchos en mi pueblo y le digo al Ecuador, este programa, Dios los bendecirá mucho. A este programa, a todos los que hacen este programa. ¿Por qué? Porque a personas como yo, lo que teníamos metidos, el pie en el precipicio, nos sacó, nos levantó. Nos dijo, levántese en camino, la vida continúa. Y usted me dijo también aquí, en el mismo lugar de ahora, la vida continúa y siga adelante. Yo le di mi palabra. Oh, qué hermoso. Y aquí estoy. Qué lindo. Y muchas gracias. Cuéntanos un aplauso para don Octavio, ¿verdad? Muchas gracias a ese empuje del programa de los llevadores. Eso me sacó la cara a mí. Lo que pasa es que usted realmente nos llenó de toda esa energía, a pesar de su tristeza, del momento en el que pasaba. Usted igual sacó adelante a sus hijos. Usted es un héroe, es admirable. Hace cuatro años atrás, usted igual sacó la cara para tratar de curar a su esposita, que hoy en día, pues, en paz descansa. Pero usted hizo todo lo posible, hasta se endeudó. Eso es lo más importante. Prácticamente no me di las consecuencias para irme a ser querido. Así es. Claro, me endeudé totalmente. Pero bueno, ya lo que se acabó, se acabó. Y ella desde el cielo, ella siempre me ha dado las bendiciones. Claro que sí. Y quién sabe que con la infinita, infinito poder de Dios, quién sabe que ella estará aquí. Le dejamos ahí su espacio. Aquí está su espacio. ¿Qué le parece? Aquí está toda su buena vibra. Aquí está. Ese angelito. Aquí está, siempre con las bendiciones. Claro que sí. Y don Octavio, usted, además de las serenatas, canta hermoso. Sigue cantando muy lindo. Muchas gracias. Para mi cumpleaños también quiero una serenata. Está contratado desde ya. ¿Cuándo es el cumpleaños? El 6 de marzo. Ok. El 6 de marzo. Sí, pero yo quiero que usted cante y también quiero que me lleve el abuelo de aquí de Gama, para que me baile. Ok. ¿Sí sabe bailar? Sí, hermoso. El abuelo Martínez. Así quedamos. Ya, ok. Próximo año. Dios diga. Próximo año. 6 de marzo. Está bien. Bueno, don Octavio, como le repito, usted no se quedó ahí, ¿verdad, chicos? Además de carpintería, de serenatas, de las abejas, ahora también se dedica a la agricultura, ¿ah? Cosechando choclos y tiene un local, les cuento, donde también creo que al finalizar la misa todos los domingos se llena de mucha gente. Usted vende jugo de caña, ¿verdad? Sí, vendimos juguito de caña. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No se queda ahí, eso es progresar. ¿Quieren verlo? Tenemos todas las imágenes, así que adelante con el final de este reencuentro maravilloso de Octavio con Jorge Aguirre. Adelante las imágenes. Vea, qué bonito cómo están cargando los arbolitos, que es naranjilla, ¿no? Esto es naranjilla. Ajá. Para jugo. Eso. Eso. Limón. Eso es limón. Ajá. Tenemos esto aquí, es porque aquí no ponemos abonos químicos jamás. Sí. Sí, esto es para el consumo, digamos, de la casa, ¿no? El consumo diario de la familia. O están vendiendo. Regalamos, vendimos, y ahí hay el consumo. El consumo. Ahora van a llevar. A ver, no me diga que este es el famoso Jorjito. Este es el famoso Jorjito. ¿Y cómo así le puso ese nombre? No, no, no. Pancho se llama, Pancho. Ah, bien, ya le ha cambiado. No, no, Pancho. Qué animalón, Dios. Es un lindo todo esto. Alguien está conversando conmigo en el camino. Para sacar crías, pues. Quiero comprar una vaca, no puedo. Pero, entonces, véndale o alquílele. No, no, es que quiero comprarle una vaca para que le cruce. Ya. Para que quede de recuerdos la cría. Porque este toca vender. Este es de raza, y es de raza. Ajá, es bravo. Y eso me da miedo, porque ya es capaz de hacerme correr a mí también ya. Vea ese. Ajá. Qué lindo. Quieto. Quieto, Pancho, quieto. Con usted, si no es los toros, las abejas, ¿no? Es un tanque reservorio. Ah. Le hice yo mismo con mis manos todo para el invernadero. Aquí le compré una bomba, y era goteo. ¿Ya? Ajá. Era goteo el invernadero, pero ya después ya se dañó, y viendo que no estaba rentable, le dejé. Así es que esto es la piscina de nosotros ahora. Ja, ja, ja. Cuando hace sol, le llenamos de agua, tenemos un agua de riego, le llenamos y... Al agua. Al agua, los tres, uno, hasta ella también. Vamos al terreno que está arrendándose. ¿Cuánto está pagando de arriendo? ¿Cuatrocientos? ¿Mensual? No. ¿Por cuánto? ¿O cuatrocientos qué? ¿Un año? Por el año. Ya. Entonces, es esto. ¿Qué extensión? Casi dos hectáreas. Bastante. Ajá. La buena es que es tractorable, entonces, le ayuda bastante. Y eso, ¿cuántos sacos de choclos o de maíz le...? Me dicen que bota como cien quintales de morocho. ¿Cien quintales? Esperemos que bote, ¿no? Le cogí el aguacuro un poco... Sí, le veo. Ando, ando medio, medio asustado. Bueno, entonces, hay que resaltar que antes no podía usted tener estas facilidades, digamos, para arrendar un terreno de este tamaño, maquinaria, semillas y tanto gasto. Más antes, no, para nada, para nada. Ahora, ahora, ¿cómo le digo? El esfuerzo que yo trato de hacer para salir adelante, busco de una forma, de otra forma. A veces no hay luz aquí, por ejemplo, en un taller. Corro yo para acá, trabajo y... Pero tengo que trabajar, o sea, tengo que ver de dónde me salgo. Con el objetivo es de salir. Esto, cuénteme, de esta mata de... Este se sembró mi finalita esposita. Esta mata. Y es la mejor de las matas que hay. La más cargadora. Y viendo todo esto, mi objetivo, lo que les dije, que les estoy dejando que descanse, es hacerle huerto todo, todo el terrenito. Para tener... Sería otro ingreso. Claro. Para no, 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 que no sea solamente para el consumo de nosotros. Ya sea para vender y tener dinero. Vea, mi mano con la chirimoy. Miren ustedes. A ver. A ver. Hola, ya estás ya buenita. Gracias, mi mano. Sirva a ustedes. Harále madurar, dile. ¿A dónde estamos yendo, mi querido Octavio? ¿A dónde las abejas? Me va a hacer acuerdos del... ¡Ay, Jesús! ¿Las abejas? De esto sí fue de lo único que quedé, medio espantado con el zumbir. Y me cuentan que usted ya tiene todos los accesorios para fabricar usted mismo los paneles. ¿Panales? ¿Panales? Sí, sí, para hacer la acera. Más antes compraba yo. Ya. Ahora hago yo mismo y tengo para vender, que ya le voy a indicar. Vamos a pasar... Eso es un trabajo más manual, digamos, artesanal. Sí, sí. Mire las abejas entrando y saliendo, vea, vea adentro, vea. Vuelve en medio. Ya no están tan bravas como antes. Ya no. Todavía sigue el zumbido de las abejas. Vea, acá esta ya está de tres pisos. En medio de la caña les tengo las abejitas para que se protejan, porque me está a dar un poco de miedo, como es cerca de la casa, que vayan a ver. Por tanto, los niños. Ah, entonces les tengo aquí. Aquí, para allá igual tengo las casas. ¿Cuántas cajas de abejas tenemos aquí? Aquí tenemos como 12 cajas. ¿Y antes? Aquí tenía solamente cuatro más antes. Mire, vea. Ya. Y ahora ya no le molestan los vecinos. Los vecinos un poco molestan, pero como está en mi propiedad y las tengo en la mitad de la propiedad. Claro. Y como siempre yo me percato, o sea, estoy bastante preocupado de que tener abeja mansa, porque hay una abeja que es brava. Brava. Es brava, esa sí hay que tener, medio que se le ve. Y bien alejadito. Porque antes había, yo me recuerdo que les reclamaban, que había animalitos picados, que se escapaban las abejas. Que se iban, claro. Que les iban a picar, que les iban a picar, decían y me hacían sacar, no me dejaban. No me dejaban. Por eso me lo quería dejar abajo en chanfán. Ahora las ventajas de ser famoso, ahora ya le permiten todo. Te ayudas. Hacíamos en una olla para serificar los marcos viejos. Y estando en eso a los tiempos se me prende, se me prende el foco. El foco. Exacto. Y me hice con una, con una olla grande, me hice un serificador a vapor. Ya. Algo sencillo. ¿Qué consiste? ¿Qué consiste eso? Sacar la cera de los marcos, los que están ya viejos. Ya. Y mire, aquí le pongo una olla, le saqué una lata. Esto es de un barril. De un barril, exacto. Le saqué una lata de un barril. Por aquí pongo el agua, le hice tipo olla de presión. Le puse silicón para el empaque, le doblo y por aquí, aquí quemo. Y aquí le conecto esto acá. Y me hace, es lo mismo, serificar cinco marcos, como serificar 15, 20 marcos. Y sale por aquí el agua. Ya. Y por aquí sale la cera. La cera. Y aquí están los marcos, vea cómo le da. Ya. Cuando quiero desinfectar, le dejo media hora en el vapor. Y sale listo, desinfectado. En esos marcos era lo que usted me hacía, soldar las láminas de cera con la pistola. La cera que compraba. Sí. Sí, sí, lo que compraba. Y que me quemé el dedo. Sí, sí me daba chiste eso. Recuerda usted, Jorgito. Esta era la refrigeradora viejita que teníamos. Que ya no servía, le teníamos como adorno. Me sirve para guardar las cosas de las abejas. Miren. La herramienta. Ajá. Herramientas. El alambre para soldar. El alambre para soldar. Este es el alambre especial para los marcos. Estos son hasta los baldes que tengo de las ceras. Miren, es las ceras que por ahí se me rompen. Ya. Me compré esta estampadora de cera que se llama. ¿Esta máquina cuánto le costó? Esta máquina me costó 600 dólares. ¿600 dólares? 600 dólares me costó. Se ve que ya ha mejorado su situación económica para que pueda comprar una máquina. Sí, sí. Dándole a Dios, como le digo ya. Ahora es diferente. Es súper diferente ya a lo que era. Emprendamos el camino. ¿A dónde vamos ahora, mi querido Octavio? Nos vamos al local. A mi otro trabajo. Otro negocio. Ajá. Qué raro. El que siempre les he comentado del trapichecito. ¿Ya? Las cañas. O sea, que ya estamos con local. Sí, estoy con localcito. No al aire libre como antes. No, no, no. Ya no. Ahí al aire libre. Este es mi local. Ya. Donde ahora tengo el juguito de caña y... El trapiche famoso. El trapiche, ajá. El trapiche hecho por mí mismo. Mire. Esto usted abre únicamente los domingos. Solo los domingos. Y aquí está pagando también arriendo. Sí, se paga arriendo. ¿Cuánto paga mensuales? Entre agua y luz y el mensual sale un poquito más de 40 dólares. 40 mensuales. Ajá, mensuales. Ya. Eso me lo ocupo solo los domingos. ¿Y de qué hora queda atiende usted? Desde las 10, las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Que la gente sale a caminar. Sí, sale a caminar. Hacer deporte. Sé que también aquí hay una historia un poquito triste, un poquito casi trágica. Bendito Dios, no pasó a mayores. Domingo que estaba vendiendo allá, en la vereda. Y les digo a estos guaguas, ahí estésen nomás, vendan un poquito más. No le desarmarán, yo mismo le desarmar, no vayan a machacarse. Vea, una travesura. Gracias a Dios, estos dos dedos avanzamos a salvarlos. Maneja todo, pero me costó mucho. Me sentí mal, me sentí culpable. Porque, por disque, por trabajar más, me descuidé. Bueno, quizá la fina tenía, me quise coger y me di cuenta que esto es el bolsillo. Se te enganchó en la cadena. Tenía solamente la mano dentro del... Del bolsillo. Dentro del bolsillo. Sale creer una especie como de complejo. Le digo, ve mi hijo, no tengas vergüenza. Nosotros somos héroes. Yo soy un héroe verdadero. Tú eres un héroe verdadero. En el trabajo, en la guerra, los soldados son sin piernas, sin brazos. Eso se llama serrevesón, las cicatrices de un héroe. Y tienes miedo a seguir ayudándole a tu papi aquí en el trapiche o... Ya no. Ya no, ya no. Claro, tienes que seguir adelante, pero con mucho más cuidado. Con precaución. Esta es otra máquina, porque yo me recuerdo que la anterior era que teníamos que ayudarle... Ayudarle al motor. Al motor. Claro. Darle, como se dice, manivela. Lamentablemente hubiésemos querido probar un juguito, pero se acaba de ir el fluido eléctrico. Qué desgraciado. Ya vemos que está con un motor nuevo, ¿no? Con bandas. Ajá. Este es el motor que ustedes me dieron, me dio el programa de cerraderos. Es de dos caballos, porque le tenía con un motorcito solamente de uno. No avanzaba. No avanzaba, sí. No avanzaba, por eso era que... Había que ayudarle. Ayudarle. Más o menos, ¿cuántos jugos de caña o cuánto vende usted en un domingo? Más o menos se avanza unos 40, unos 60, hasta 80 jugos de caña se venden. ¿Cómo cuesta cada jugo? 50 centavos. Estamos hablando de que se vende 80 jugos, 60 jugos, digamos, un promedio de unos 30, 40 dólares. Sí, 30, 40 dólares. Por domingo. Por domingo. O sea que en un domingo usted prácticamente saca los gastos, como usted diría, en uno o dos domingos máximo. Sí, sí, en un domingo casi se paga, casi. Porque hay veces que hay menos también. Bueno, ya estamos aquí en la carpintería, donde igual la primera vez que vine cerramos el tour de todos los oficios y ocupaciones de nuestro querido Octavio. Donde está esa caladora, así se dice, ¿no? Con la que nos tocó sacarnos del aire para hacer los calados, las curvitas. Las altos, ¿eh? Sí, muestras, ¿dónde está? Esa sí le tengo de líquia. ¿Esta es hecha por usted mismo? Hecha por mí mismo. Esto sería... De muchos años. Esto. B, mil. Esta era. Aquí está la sierra, ¿no? La sierra, ajá. Esta fue reemplazada por la máquina que fue obsequiada por... Héroes Verdadero. Sí, ¿qué es esta? Esta máquina. ¿Qué tal se le hace el trabajo ya con esta máquina? Esta máquina es muy buena. Súper buena. Lo que hacía eso en dos días, habiendo calados, esta se hace en una hora. El esmeril me dieron ustedes. Esto me dieron ustedes. Bueno, yo recuerdo que también se le donó equipo de protección, mascarillas, gafas, todo eso. Eso ya se terminó. Claro, tiene su vida útil. Ajá, terminó su vida útil. Pero ahora ya, como le digo, ya se ha mejorado un poco la situación. Ya puede comprarse usted. Entonces ahora ya me compro, por ejemplo, ahora ya me compré esto. Y trabajo con esto. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Esta es la sierra que también me dieron. Esto es una sierra especial para las abejas, para hacer marcos de abejas. Ah, no es para trabajar en los puertos, ventanas. Eh, como para hacer bordo, sí. Bordo, ya. Pero para hacer marcos, para hacer batidos, para esas cosas, es una máquina especial. Y ahora, ¿qué obras tiene? ¿Qué trabajos le han encomendado hacer? Que vea un poco de obras pendientes. Sí, ahorita estoy haciendo ventanas. Es para una casa de un amigo que me dijo que le vea haciendo. Le contrató. Ajá. Me fui a dejar un poco de ventanas ya. Y ahora estoy haciendo estas, estas ventanas. ¿Y en qué proceso están estas ventanas? ¿Ya de pulir, de lacar? Está de pulir. Entonces, manos a la obra. Yo le voy a ayudar unos minutitos. Claro, ya. Encantado. Ojalá no la estropee. No, 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 no. ¿Con las nuevas herramientas se le ha hecho más fácil? ¿Y o ya es más fácil trabajar en esta? Es más fácil. Más fácil. Las máquinas le ayudan a trabajar bastante. A ver, ya tenemos esto. Eso. Este lado está bastante áspero de pulir. Ajá. Bueno, y me supongo que ahora con la maquinaria que tiene usted actualmente, ha crecido en el tamaño de obras, en el tamaño de contratos, ¿verdad? Porque antes con la maquinaria que tenía y con un poco de herramientas, prácticamente las obras no eran tan grandes. No, pues es que yo mismo no podía coger obras grandes porque tenía miedo de quedarles mal porque no tenía herramientas. Ahora ya no me da miedo. Ahora cualquier obra que venga yo le cojo y listo. Cuento que le tengo un recuerdo muy especial. A ver, dígame. Mire. Ah. Para renovar su título de héroe verdadero. La camiseta oficial de Héroes Verdaderos, la historia continúa. Estaba haciendo esto de pulir, que hay que tener mucho cuidado, no le haga esto. Y al momento que le pase, que ir a pasar para acá, no le tope aquí. No le haga nada de ahí. Porque no. Puede romperse la lija y la lija le puede partir. La marrilla, solamente con la lija. Entonces, gracias. Gracias mucho, mucho cuidado. A ver. ¡Aplausos! 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 ¿Qué es de la bicicleta? Ya no me aguantan el peso Y lo que se hereda no se hurta Ha sacado las habilidades del padre Yo comencé a hacer esto Hacía desde lo que venía del colegio Y no tenía muchos deberes Como un hobby Sí, un rato, un rato Pasatiempo Y primero hice las patas Y como salía muy chiquita Con el caballo Tengo que hacer otro Y ya quedo con estos Ah, fuiste Armando Sí Este es un corcel, ¿no? Un caballito de paso parece, ¿no? Y ahora dejémonos de conversación Ya hemos trabajado Ahora yo creo que está con hambre, ¿verdad? Vamos Le invito a un almuerzo Sí, ya no es Vamos, almuerzo, merienda Bueno, antes de despedirme De usted, mi querido amigo Octavio de la familia Quiero agradecerle su gentil acogida en su casa Me alegro mucho de verle bien De verle recuperado económicamente De verle recuperado psicológicamente, anímicamente A los chicos, a la nena Y quiero que sepa que esto no para aquí Esto va para adelante Dejamos una esperanza, una puerta abierta Porque queremos verle mejor Y no se olvide, vende pronto A visitarle Y para seguirle incentivando A que usted dé más por sus hijos Dé más por su casa Por su hogar Por su tierra Y por el país Porque no se olvide Es de un héroe verdadero Gracias Nos veremos muy pronto Muy pronto Señor, yo te imploro Señor, yo te he rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Que increíble, ¿verdad? Yo creo que todo el Ecuador Está de acuerdo conmigo Ese progreso que ha habido en esa familia Que ha tenido Don Octavio Es que cuando Querer es poder Y realmente Usted le metió todo el corazón Todo el ñeque Para sacar adelante a su familia Durante todos estos cuatro años Y hoy en día Tiene Tiene multi oficios Trabaja Pero wow Impresionante De domingo a domingo Como dice usted Y bueno Invitamos a todos los de Minas Los domingos Usted vende su juguito de caña En San José de Minas Así que No pueden faltar ¿No es cierto? Caña de misma propiedad De su misma propiedad De su misma propiedad Qué hermoso En verano Nos sentimos muy orgullosos Vimos también este toro Ahora es un toro Ya es un toro Es un toro Cuando vino Era un ternerito De seis días Igual que sus hijos Sí, da Y tiene solo 14 y 17 Y son unos 16 Brazos Ay esta nena Ya mamá Qué impresionante Yo le estaba preguntando ¿Qué les ha dado de comer Realmente para que queden cantando? Y me dice que el secreto Así que para todos los que quieran Que sus hijos crezcan Miel de abeja Tarde Ya me he enterado Tarde Es que la miel de abeja Tiene todas las La miel de abeja Ya Claro Tiene proteínas Tiene todo Todo Perfecto Y don Octavio Yo Estábamos conversando En un corte comercial Usted puede Bueno Vimos que además Los muchachos estudian Trabajan Ellos no quieren ni ir Ni a descansar Ni a jugar Se la pasan ayudando A papi ¿Verdad? Usted Robinson Full Ahí le ayuda Al papá Pero quiero irte A ver ¿Ah? Orgulloso es su padre Sí Lo que estoy siguiendo El paso Los pasos de él Que lindo Hice un caballo De madera Así vimos Felicitaciones Hermoso Sí Y después me salió bonito Primero comencé con las patas Y me salió así chévere Todo un artista Sí Y bueno Y tú Jefferson También tienes ese arte En las manos Como tu padre No No tanto ¿Ah? Sí Sí Ah bueno Sí Lastimosamente Sí vimos que tuvo Un accidente Con el trapiche ¿Verdad? Sí Qué pena Pero Es increíble Yo No es chiste Pero Don Octavio Me dice que tienes guardado El dedo Vamos Octavio Y yo le digo ¿Cómo va a tener el dedo? Y me dice Felique quiere que vaya Y lo entierre Porque tampoco lo voy a botar Me dice ¿En serio? Jefferson ¿Tienes guardado tu dedo? Sí Ah ya se ríe Claro Eso fue Realmente un accidente ¿No? Salbraste dos de tus dedos Gracias a Dios Sí Bueno No te ha hecho falta Esta falanque Que te falta No Puedes seguir con tu vida normal Sí Te has adaptado bien Eso es importante Y bueno Y lo guarda de recuerdo El dedito ¿No? Sí Sí porque nos hizo feo Ir a dejarlo en el cementerio Y peor botarle Entonces tenemos por ahí Es que el pobrecito Le ha arrancado el dedo Se le ha caído ¿No? Ay pobre Y el pobrecito Como ha estado ahí solito Entonces agarra Y le mete en el bolsillo Cuando yo llegué Le digo ¿Y cómo es la herida? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el pedazo? Dice aquí está Le meto la mano Y en medio de los billetes Le saco yo el dedito a arrancar ¡Wow! Y él mismo se ha ido a comprar Unos tres curitas Para cada dedo Tres curitas ¡Wow! Y sangrando total ¡Qué increíble! Ya después ya le ven Y después ya le ven Y ahí se alarma la gente Y me avisa Claro que sí Pero bueno Qué orgullo de verdad Yo creo que el Ecuador Está pero así pegadazo Está sintonizando ahorita Gama Héroes Verdaderos Porque hace cuatro años Usted fue nombrado Un héroe verdadero Y hoy en día Sigue siendo Nuestro héroe verdadero Y no solamente De todo el Ecuador De Minas especialmente Porque dice que un ex Este diputado Lo nombraron también como ¿Cómo fue? Padre símbolo fue Padre símbolo de Minas Fuerte el aplauso Para San José de Minas Muy bien En verdad que es todo Un ejemplo a seguir Yo quiero que esta historia Llegue a todos sus corazones Porque es posible Salir adelante en la vida Lo que sí hemos visto Y a mí me preocupa Durante estas dos horas Ustedes también seguro Mucho trabajo 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 ¿Ustedes no se relajan chicos? ¿No? No ¿Nunca se van de paseo O a un cine A relajarse? ¿Vacaciones? ¿Hace cuántos años Que no van a vacaciones? Uy Don Octavio ¿Usted? No he podido No he podido Yo trabajo y trabajo Y se me metió A veces cuando Cuando por ejemplo Nos vamos a las abejas Hacemos un pequeño tour Cuando nos vamos a las abejas Cogimos las bicicletas O nos vamos De la camioneta La bicicleta Si sabían que se estrelló En la bicicleta Ahí fue cuando se acabó Dice que eso recuerda mucho Del programa Que le regalamos la bicicleta Salió Y estaba medio flojo el timón ¿No? Y en un hueco Se sacó el ancho La rodilla pacal Claro Esto se me viró totalmente Y yo no me di cuenta Eso se me dieron cuenta A mis hijos Que estaba virado Wow Claro Y luego Lo que Tenía mucha experiencia De todo tipo Pero Su vida realmente Ha sido Mucho trabajo ¿No? A ver A ver chicos Pónganse de pie un ratito Pónganse los tres de pie Un ratito Quiero que su papá Se acueste aquí en el sillón A ver Acuéstese Don Octavio A ver Con confianza A ver Pónganse los pies encima Melanie Vaya Hace un momento por ahí A ver Échese Échese A ver Relájese A ver Relájese No, no, no Eso Ustedes les parece que eso Relax No El relax es así A ver Las manos así Deme la otra mano Eso Ahora sí Cierren los ojitos Pero Pero relájense Baje el estómago Ahora imagínese que está usted en la playa A ver ¿Se imagina? Esas olas hermosas Escuche A ver Unas mujeres hermosas Hermosísimas Hermosísimas ¿Qué color de tanga tienen? Una parece que está sin nada Uy, la imaginación de Don Octavio está pero creciendo mucho Sí ¿Qué más ve Don Octavio? Las olas del mar Ya El azul del cielo Ya Eso es vacaciones Hermosísimo Hermosísimo Ahora sí Ahora sí Siéntese No me sueñe tanto Porque está Mujeres desnudas Quiere decir que ya me di las vacaciones ahorita Ya se dio las vacaciones ¿Qué le parece? Bueno Me alegro mucho De eso se trata este programa realmente Queremos justamente que tenga un relax Un merecido descanso en familia muchachos Así que quiero contarles que el hotel Club del Sol en Atacames Lo invita a usted, sus hijos, su nieta A pasar todo un fin de semana en Atacames A disfrutar del mar, de la piscina Muchas gracias Sol Muchas gracias Además, con todos los gastos pagados Eso sí, relax Porque además le vamos a dar su bolsa de viaje Por 600 dólares, Don Octavio Caray, miren ustedes Este premio, este regalo es para toda la familia Porque es importante Así como es importante trabajar Salir adelante, ¿verdad? También es importante compartir la vida en familia Y disfrutar Así que venga, que le doy un abrazo a Don Octavio Lo que sí, yo quiero que me ofrezca algo Además de mi serenata el 6 de marzo Que usted me mande una foto Todos en ropa de baño Y a usted así, acostado como ahorita en el sillón Con el mar de fondo Rodeado de las chicas en bikini La que estaba asignada ¿No van a ir paparazzis también? Sí, claro, ahí va Los voy a mandar, ¿ah? Ya, ok Los quiero ver en ropa de baño, ¿ah? A todos disfrutando Un aplauso para mi gran héroe Un ejemplo realmente Miren ¿Qué tal? Qué lindo, qué lindo Esto se llama programa de los verdaderos Ustedes a la persona más humilde Lo hacen hacer grande Pero ahora que ustedes La gente me dirán Este es un grande No Yo seguiré siendo el pequeñito El humilde Y esto es una razón para ser más humilde Claro que sí Y lo seré con todo Con toda la gente de mi pueblo Con todos ustedes Seré siempre agradecido Muy humilde, agradecido Pero famoso Eso sí, no lo podemos evitar Nuestro famoso héroe Don Octavio Fuerte el aplauso para él Vengan chicos Un beso, ahora sí me da No me da Un abrazo chicos Fuerte el aplauso Gracias Que disfruten esas vacaciones Bien merecida la playa Tú no conoces la playa, ¿verdad? Yo sí conozco Tú no conoces Tú no conoces ¡Wow! Cuidado con las muchachas Solteros ambos, ¿no es cierto? Chicas, atacadme Así que prepárense Que van esos Tres galanazos Solteritos, ¿ah? Sí, sí, sí Y yo ya saben que soy solterito Parabéns ahí en Lunita de Ayano El aplauso Y de esta manera Terminamos pues Este programa de Verdad Así como hace cuatro años Tuvimos un final feliz Hoy sentimos lo mismo Al ver Al verte tan alegre Junto a tu familia Y sobre todo Que ha salido adelante Fuerte el aplauso Con mucho orgullo Un beso grande Para ustedes Y por supuesto Para nuestro queridísimo Famoso Su queridísimo amigo Jorge Aguirre Director e integrante Del trío colonial Fuerte el aplauso Un beso para él Muchísimas gracias De corazón Un beso grande al Ecuador Gracias por acompañarnos Esta noche Y será Hasta la próxima Hasta la próxima semana Próximo sábado Nueve en punto de la noche Para encontrarnos Con otro héroe ecuatoriano Y revivir su historia Este es Héroes Verdaderos La historia Continúa Tendido Las condiciones eran pocas La construcción es de Arquetier Adobe La pobreza que se pueda vivir Pero todo limpio Aquí estamos en la cocina Este es el fogón Pero el trabajo Fue su arma de lucha El reencuentro Seis años después Señor Jaime A los años Siempre en la ganadería En la agricultura ¿Y cuántas vacas tienen ahora? Total tengo 12 Este sábado A las 21 horas En Héroes Verdaderos La historia continúa Aquí Por Gama TV El reencuentro El reencuentro El reencuentro El reencuentro El reencuentro La historia continúa Héroes Verdaderos La historia continúa